Música Alguien, muy pronto, va a encender una luz en tu televisor. EWTN ya existe como canal en España, es verdad, lo que pasa es que lo que nos llega es la señal latina, con lo cual es verdad que no se ajusta mucho a nuestra cultura y tampoco se ajusta a los horarios porque sigue el horario latino. Con lo cual lo que queremos hacer es traer el canal EWTN, que es el canal católico más grande del mundo, llega a 150 países y a 325.000 millones de hogares, que es un canal que ya lleva mucho trasfondo y mucha experiencia, queremos traerlo a España pero en una versión un poco más adaptada a nuestra cultura y con nuestros horarios. La idea es incluir programación dirigida a todas las edades, desde niños, adolescentes, personas mayores, con intereses de todo tipo, interés de formación, con pequeños cursos o bien bíblicos o literarios, también programas de BG, pero todo con un trasfondo católico importante y sobre todo también programas de debate, informativos y de formación para los católicos y para los no católicos. Nuestra idea no solamente es llegar a los católicos y que el católico pueda buscar un canal en el cual continuar su fe y buscar un poco la fuerza y la formación para seguir su fe, sino también un programa al que pueda dirigir algún amigo ateo que tenga o que no sea creyente que pueda tener dudas respecto a cualquier cuestión de fe, de valores, pues le pueda remitir a decir, mira, de este programa sobre este tema que aclara un poco la cuestión y de temas controvertidos que están muy a la orden del día, temas de aborto, de eutanasia, temas un poco de la iglesia también. Ahora mismo no hay ningún canal que cubra un poquito esta necesidad, sí que hay varias vertientes que lo cubren a través, evidentemente, de internet, pues Patermundi es un canal importante a nivel de internet de este tipo pero por televisión, que es uno de los puntos de mayor llegada de la información, no existe. ¿Y qué es lo que nos llega hoy en día a través de la televisión? Pues fundamentalmente nos llega la información de otro tipo y una información muy sesgada, una información que va a romper todos los valores que nosotros reconocemos como valores importantes de cara no solo a la fe, sino también a la sociedad. Entonces valores que abogen más por la vida, por la alegría, por la unión, mucho más que por la desunión, mucho más que por la muerte, mucho más que por todo aquello que se está ahora mismo intentando inculcar como valores importantes en la sociedad cuando lo que hacen es poder un poco destruir esa sociedad. El canal EWTN es un canal que, frente a otros programas de televisión, otros canales de televisión, ofrece una programación inequívocamente católica, dirigida a la formación y a la información católica del espectador. Todos los programas van dirigidos en ese ámbito. No significa que no sean variados, que no sean dinámicos, que no sean modernos, pero son inequívocamente católicos. Eso implica que, por ejemplo, EWTN tampoco tiene publicidad, igual que esos canales también tienen publicidad. EWTN no tiene publicidad. Es un canal creado desde el año 81 por una monja clarisa de clausura, la Madre Angélica, y ya desde el principio estableció que es un canal que va a través de donativos. Quien quiera evangelizar tiene la oportunidad de evangelizar a través de EWTN y llegar a millones. Pero no es un canal que use publicidad, porque una vez que tienes una publicidad tienes que cumplir con la gente que publicita. No admite subvenciones tampoco, por la misma razón. Es un canal puramente evangelizador. Esa es la idea. Evangelizar es algo importante porque consideramos que es algo que puede llegar a ayudar a mucha gente. Al fin y al cabo eso es lo que está haciendo EWTN a día de hoy. EWTN también tiene una centralita en que recoge llamadas de la gente y no sabes la cantidad de llamadas que le llega de gente de todo el mundo, de todo tipo, dándoles gracias por la ayuda que le ha ofrecido EWTN, por la programación X, Y, Y, Z, a la hora de solventar problemas en su vida, darles fuerza dentro de una situación o resolverle un problema, una duda en un momento determinado. Y si queremos traerlo a España en un momento en el que consideramos que realmente está falto de este tema de programación en televisión. Pues ahora de momento ya hemos hablado con Movistar y con Vodafone para la emisión. De hecho Movistar ya está emitiendo el canal latino. Sería cambiar un poquito al canal nuestro. Y hemos hablado ya con Orange, que estamos un poco terminando de ajustar los detalles y queremos llegar también a Euskaltel. Con eso tendríamos las plataformas más importantes. Pero aún así continuamos también con plataformas locales para que puedan llegar a recibirse en todos los hogares de España posibles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!